El AMPA de Elíes Fuente Juncal de Aljaraque, un centro que fue pensado para 500 alumnos y que en la actualidad alcanza los 800 jóvenes dentro de sus instalaciones, ha convocado una protesta frente a las puertas de la Delegación de Educación. Los padres se quejan de que desde hace años Elíes sufre recortes de espacios comunes con el fin de recibir al creciente número de alumnos que han llegado al centro. En los próximos años el número que ingresará será cada vez mayor. Tanto el alumnado que ya está como el que está por venir han cursado sus estudios en centros de infantil y primaria de Aljaraque, lo que hacía fácil prever este incremento. Los padres de estos alumnos tienen claro que la problemática de masificación ha sido por una falta de previsión de la Administración. Tenemos problemas de espacios comunes como son los aseos, como son las bibliotecas. Ahora no existe una falta de previsión. No se construyó un gimnasio que ya se recogía en la ley, que nosotros no lo estamos inventando. Estamos leyendo simplemente la normativa, la ley y los reglamentos que la desarrollan. Para el próximo curso la Junta prevé la instalación de aulas prefabricadas en el centro para poder albergar 20 unidades de ESO y garantizar la escolarización de más de 800 alumnos, según ha explicado la AMPA. Moedano ha indicado que el centro no está preparado para acoger más alumnos.